Bueno, Pato, contame, ¿por qué saliste mujer destacada de la ciudad de La Plata? Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, se eligió una mujer por distrito, entre ellas, bueno, yo por la ciudad de La Plata, y se me llama por el tema de que yo hace 32 años, en la época de la Guerra de las Malvinas, estuve asistiendo a los heridos de guerra como estudiante de enfermería en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Entonces, bueno, ellos, después del reconocimiento del Congreso, que fue el 7 de marzo, bueno, vieron que merecía ser reconocida acá en mi ciudad natal. Mirá, bueno, yo estoy profundamente emocionada, este reconocimiento, bueno, lo llevo para todas las aspirantes que de una manera u otra estuvieron en el hospital. Por ahí no, no, mucha gente no sabe de nosotras, ¿no? Y bueno, a 32 años del conflicto se empieza a dar visibilidad de que hubo mujeres jóvenes, yo tenía 16 años en ese entonces, menores, asistiendo a los heridos de distintas fuerzas, que, bueno, los traían de aviones o de buques a ser atendidos al Hospital Naval de Puerto Belgrano. Bueno, las asistencias eran desde suturar, curar, yo más que nada me abocaba a lo que eran signos vitales y curaciones leves, porque no estaba tan avanzada como mi otras compañeras, porque era como que había perdido un año en cuanto al estudio. Pero, bueno, ahí en ese momento éramos todo a uno, o sea, no, tanto las profesionales como las estudiantes, el trabajo era el mismo, eso no nos impidió ni fue obstáculo para que cumpliéramos la labor de enfermera.